Corea del Norte podría realizar una prueba nuclear en cualquier momento y desarrollar este año un misil balístico intercontinental capaz de alcanzar territorio estadounidense para hacer frente a la política hostil de Washington, advirtió el Servicio de Inteligencia Nacional de Corea del Sur. Aunque por el momento no se han detectado indicios de un inminente ensayo nuclear, el recinto nuclear norcoreano de Punggiri, en el noreste de Corea del Norte, parece estar preparada para llevar a cabo una detonación en cualquier momento, señaló el Servicio de Inteligencia de Corea del Sur durante una sesión informativa ante el Comité de Inteligencia de la Asamblea Nacional. Asimismo, precisó que está observando de cerca la posibilidad de que Pyongyang desarrolle un misil balístico este año bajo la insistencia de que su objetivo es hacer frente a la política hostil de Estados Unidos y realizar de manera pacífica la exploración espacial, según la agencia surcoreana de noticias Yonhap. El Servicio de Inteligencia de Corea del Sur agregó que Pyongyang se ha centrado en anticiparse al posible impacto negativo del endurecimiento de las sanciones aprobadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sentimiento público. Notimex.